Soy Blanca Murube, conservadora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y en el día de hoy tengo el placer de darles la bienvenida a esta última conferencia de Mirar un Cuadro, actividad que se realiza gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa, la Fundación Caja Sol y la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La ponencia de hoy tiene por título Descubriendo a Luis Masón, fotógrafo en la Sevilla del siglo XIX, y se realiza con motivo de la exposición homónima que tiene lugar actualmente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y que se celebra hasta el 5 de septiembre de este año. Los conferenciantes de hoy son María Teresa García Ballesteros y Juan Antonio Fernández Rivero, propietarios de la colección fotográfica Fernández Rivero y comisarios de la muestra. Juan Antonio Fernández Rivero, a pesar de ser licenciado en Económicas, muestra desde edad temprana una afición a la fotografía, lo que le lleva en la década de los 80 a profundizar en la fotografía de carácter histórico. Ese interés lo orientará en la investigación de este género y en la génesis de una colección fotográfica. Así, la colección Fernández Rivero ha llegado a convertirse en una de las mejores colecciones privadas sobre fotografía histórica en España, siendo mostrada en diversas exposiciones. También, entre las publicaciones que ha realizado, podemos citar tres dimensiones en la historia de la fotografía, la imagen estereoscópica o historia de la fotografía en Málaga durante el siglo XIX. Por su parte, María Teresa García Ballesteros es licenciada en Historia por la Universidad de Málaga y su ejercicio profesional lo ha venido ejerciendo como bibliotecaria, compaginado con el desarrollo de la colección Fernández Rivero, interviniendo en su organización y descripción, así como en la investigación fotohistórica, de manera más reciente, junto con la difusión de la colección mediante la web digital que posee. Ha publicado varias monografías, como Málaga desde sus atalayas, y destaca el libro publicado junto a Juan Antonio Fernández Rivero, que se titula Descubriendo a Luis Masón, fotógrafo en la España del XIX. Agradeciendo la presencia a ambos y sin más dilación, le cedo las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca, por esta presentación tan amable, y sobre todo queremos manifestar nuestro agradecimiento por tener esta oportunidad de profundizar un poco más en la exposición que actualmente se presenta en la Sala Temporal del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Descubriendo a Luis Masón es el título que hemos dado a esta exposición y en principio queríamos empezar por aquí, por explicar un poco por qué estamos llamando a la exposición de esta manera, Descubriendo a Luis Masón. Y es que realmente Luis Masón es uno de estos personajes maltratado por las crónicas sobre los que se construye una pequeña y falsa historia, uno de esos casos en los que a fuerza de repetir los errores en los que cayeron su primer biógrafo, pues su imagen irreal termina por instalarse en la memoria colectiva de los historiadores y evita que se realice un estudio en profundidad sobre alguien a quien supuestamente ya conocemos. Es un fotógrafo del que apenas se conocían unas cuantas obras escasamente documentadas hasta que nosotros realizamos nuestro trabajo por diversas circunstancias. Pues una de ellas, por ejemplo, porque algunas de las obras que se conservan en la British Library están en un estado un tanto deteriorado como esta que estamos viendo aquí en la pantalla y eso hizo creer a los fotohistoriadores, que era un fotógrafo que no ofrecía mucha calidad, que no conocía bien la técnica. El caso es que después de conocer una y otra y otra y otra ir apareciendo sucesivamente las obras de Luis Masón, pues hemos llegado a comprobar que esto solamente sucede en un porcentaje muy pequeño de su inmensa colección y quería mostraros esta aquí un poco como contraposición a la que acabamos de ver, porque esta es una fotografía, ya lo estáis viendo evidentemente, es el interior de la mezquita de Córdoba, es un lugar con muy poca luz, difícil, difícil de captar para los medios de la técnica, una técnica que en aquellos momentos se llamaba el colodión húmedo, es decir, la placa fotosensible debía mantenerla húmeda para que fuera posible que la luz impregnara la sustancia. Es decir, que si se tardaba mucho tiempo en hacer esta fotoexposición, pues la placa podía secarse y se estropeaba la fotografía. Entonces todo esto nos demuestra la pericia y el conocimiento técnico que verdaderamente Luis Masón tenía. Es una fotografía que gustó tanto y era tan difícil de realizar que muchos otros autores coetáneos la incluyeron en sus catálogos. No sabemos ya si habían llegado o no a algún acuerdo comercial con Luis Masón. Y otra lacra que pesaba sobre el fotógrafo, que ahora lo veremos un poco mejor, es que su primer biógrafo, Miguel Ángel Yáñez Polo, un fotohistoriador sevillano, que desde luego hay que reconocerle el gran mérito de haber sido pionero en la investigación fotohistórica de los fotógrafos sevillanos, pero que en el caso de Luis Masón, pues incurrió en esta alusión y le colgó un sanbenito que pesó después sobre él a lo largo de muchos años. Ahora veremos qué pasó. Y todo esto produce una paradoja de que un fotógrafo que fue pionero en la realización de fotografía topográfica con una producción en torno a las 800 obras, calculamos, de las cuales conocemos actualmente unas 511, y en un entorno comercial que se movía a la altura de Clifford, el gran fotógrafo del XIX, pues era al final una figura muy desconocida. Motivos también, pues las escasas obras que figuran en las fototecas españolas, en la Biblioteca Nacional y en el Palacio Real, que es donde mayormente se encuentra la fotografía española. Posteriormente, la Universidad de Navarra, el Museo de la Universidad de Navarra, incorporó un buen número de fotografías de Masón, pero esto ya fue pasado el año 2000. Hay que considerar que la fotohistoria comienza a desarrollarse en España desde 1980, cuando Lee Fontanella publica su primera obra. Entonces, vamos a repasar un poquito esto que os comentaba, de colgarle el sarmenito de fotógrafo de muertos, que sucedió cuando Miguel Ángel Yáñez publica en 1981 su primer opúsculo sobre fotografía sevillana, y ya en aquellos momentos dice que Luis Masón es el primer fotógrafo de muertos conocido en Sevilla. Y bueno, hay que reconocer que Luis Masón, cuando llega a Sevilla en 1858, publica este pequeño anuncio en la prensa, donde realmente dice retratos de muertos. Pero también hay que saber que era una modalidad que ofrecían la mayoría de los fotógrafos del momento, pues porque era una práctica habitual. La gente no se hacía fotografías a lo largo de su vida porque era algo rarísimo, y quizá los familiares en aquellos momentos pensaron que para tener un único recuerdo de aquella persona, pues consideraban la posibilidad de hacer estas fotografías. Era algo común, y por otra parte Luis Masón lo anuncia en su primer anuncio en prensa, pero después no es una cosa que vuelva a aparecer. Sobre esta realidad, Miguel Ángel Yáñez Polo inventa toda una literatura en la cual describe de manera un poco incluso a veces cómica cómo los masón ejecutaban ese acicalamiento del personaje para que al final la obra fotográfica tuviera un nivel estético aceptable. A partir de aquí, yo lo que sí quiero es comenzar también hablando de cuáles son aquellas fotografías que se conocían del Luis Masón, que se fueron descubriendo poco a poco por los fotohistoriadores hasta el año 2017, en el que nosotros conseguimos publicar ya este catálogo que os comento de 511 obras. Esto va sucediendo conforme van apareciendo las diversas aportaciones de los fotohistoriadores. Esta que ya os hemos comentado, de 1881 de Miguel Ángel Yáñez Polo, en el cual no se incluye ninguna fotografía. Lee Fontanella este mismo año publica esta historia de la fotografía en España y aquí, citando al autón anterior, pues habla de que Luis Masón es un fotógrafo que merece la pena tener en cuenta y incluye como ilustración una fotografía taurina que es de las primeras fotografías taurinas que se conocen, realizada en 1859, pero que después se ha conocido, se ha sabido, que no fue realizada por Luis Masón sino por el conde de Bernay. Es un error que también se va arrastrando un poquito a lo largo del tiempo hasta que se produce este descubrimiento. Bueno, avanzando un poco los siguientes años, en el 84 y en el 86, Miguel Ángel sigue publicando noticias fotográficas y continúa insistiendo en que Luis Masón es un fotógrafo necrológico. En el año 94, Lee Fontanella publica otro magnífico libro sobre la fotografía sevillana en el cual reconoce la valía de Luis Masón y publica esta interesante fotografía de la puerta del ayuntamiento de Sevilla. Se conoce también en este mismo libro esta otra fotografía, que es la mitad de un par estereoscópico, del maravilloso patio del Museo de Sevilla, que la hemos querido incluir aquí porque es la única imagen de Luis Masón que refleja este museo con el que él en realidad sí tuvo una relación bastante directa, como veremos cuando hace fotografías de las pinturas de Murillo. En esta misma obra, y esta otra fotografía sí está incluida en la exposición, publica esta mitad también de un par estereoscópico en la cual se ve Sevilla desde las delicias, que nosotros pensamos que Luis Masón realizó sobre todo por la magnífica cualidad tridimensional que tiene y la posibilidad de, mediante la contemplación de los sucesivos planos, ofrecer esa imagen tridimensional dada la perspectiva tan profunda que tiene la fotografía. En el año 94 también aparece esta otra obra, el calotipo en Sevilla, que incluye esta fachada de la iglesia de San Marcos. Como veis, se van apareciendo, se van descubriendo fotografías de Masón muy poquito a poco. En el año 1989, Publio López Mondejar vuelve otra vez sobre las fotografías taurinas, insistiendo en que Masón participa ya en la exposición de París de 1863, lo cual es un mérito para el fotógrafo. Y bueno, como hemos comentado antes, son fotografías taurinas que no son de Masón, pero que sin embargo están incluidas en uno de los álbumes que nosotros presentamos en la exposición. En la exposición, además de las fotografías que están enmarcadas, hay una vitrina que contiene dos álbumes realizados sobre todo con fotografías de Luis Masón. Ambos pertenecieron al Duque de Montpensier, que tenía una magnífica colección fotográfica, en la mayoría de los casos con las fotografías incluidas en álbumes, y uno de estos álbumes del Duque de Montpensier está incluido en la exposición y además está en la vitrina físicamente, pero se han digitalizado todas las páginas y entonces el espectador tiene la posibilidad de visualizar página a página ese contenido, puesto que en una pantalla de televisión grande que hay sobre la vitrina se van pasando las páginas. Aquí os hemos puesto la imagen del propio álbum, de la portada y de la primera de las páginas, con el escudo de don Antonio de Orleans. Y esta es una de las páginas como ejemplo de lo que se puede ver en la pantalla que va pasando página a página el contenido del álbum. Esta es otra fotografía de todas esas fotografías de Masón que poco a poco van saliendo a la luz, el interior del Palacio de Santelmo, se incluye en una publicación titulada de iconografía de Sevilla que se publica en 1991. Esta fachada marítima de la ciudad de Málaga con la catedral, el puerto y la catedral al fondo, se publica en la historia de la fotografía en Málaga durante el siglo XIX que publica Juan Antonio Fernández Rivero. También en el año 97, Miguel Ángel Llanes Polo vuelve a hacer una interesantísima publicación sobre la fotografía en Sevilla, incluyendo la ya conocida fachada de San Marcos y la fachada de la iglesia Onium Sanctorum. Esta otra imagen es la mitad de un par estereoscópico de la plaza de Jerez de la Frontera, la plaza de la Constitución, y está incluida en la exposición y fue publicada en Andalucía en blanco y negro, una publicación de 1999. Vuelve a aparecer en el año 2000 la fachada de la iglesia de San Marcos y esta preciosa imagen de la fachada del ayuntamiento de Sevilla en el año 2000. Y de nuevo en el año 2002, Miguel Ángel Llanes Polo nos descubre esta otra fotografía de Luis Masson que es La puerta de Triana, y aquí ya en esta obra el autor vuelve un poco su mirada sobre Luis Masson y es un poco más indulgente. Ya reconoce que tiene un gran catálogo de vistas de la ciudad, que hizo reproducciones de figuras antiguas, que además de todo ese trabajo que realizó, pues ejercía también como retratista. Parece que se va reconduciendo un poco su aportación. En el año 2004, bueno, veis que poco a poco vamos avanzando en el año 2004, conocemos esta fotografía del interior del Alcázar de Toledo, que la biblioteca de la Universidad de Boston tiene también entre sus fondos, sin embargo la tiene mal catalogada y se la atribuye a Clifford. También esta otra del patio de los Mirtos en Granada. En la exposición tenéis en vivo y en directo la oportunidad de contemplar la imagen del patio del Alcázar de Toledo. Y esta otra también está incluida en la exposición, esta vista de Cádiz tomada de la Torre de Tavira. Aquí la tenemos en formato estereoscópico, la exposición está en otro formato, pero se puede contemplar perfectamente. Son dos fotografías que Juan Antonio Fernández Rivero nos desvela cuando publica su historia de la fotografía estereoscópica, el claustro de San Juan de los Reyes y Cádiz desde la Torre de Tavira. En esta misma obra se aprecia de nuevo una estereoscopia con la misma vista que veíamos antes de Málaga, esta preciosa vista del patio del Alcázar y la misma imagen que veíamos antes estereoscópica de Sevilla desde las delicias que está también en la exposición. Cuando se publica la historia de la estereoscopia en España, algunos autores locales como Carlos Sáyde Barona en Burgos nos van descubriendo otras fotografías de mazón como esta que estáis viendo aquí de la Catedral de Burgos o esta otra de estereoscopia de Toledo de una vista del castillo de San Servando con el artificio de Juanelo sobre el río Tajo. En conjunto, la colección Fernández Rivero tenemos unas 300 fotografías de Luis Mazón. Son fotografías 511 las inventariadas, 20 fotografías que se conocían hasta 2017 y fijaos qué interesante esta relación de grandes fototecas, instituciones reconocidas a nivel internacional como la Biblioteca Nacional de Francia, la British Library, el Victorian Albert Museum, el Getty, todos ellos guardan, atesoran estas fotografías, valoran estas fotografías de Luis Mazón hasta el número que estáis viendo aquí en la columna de la derecha. En conjunto, en estas instituciones se pueden encontrar hasta 337 imágenes diferentes de este fotógrafo. Sin más, yo os dejo con Juan Antonio para que profundicen un poco en su biografía sigamos viendo todo lo que después podréis contemplar en la sala del museo. Muchas gracias. Cambiamos de silla. Perdonad esta pequeña interrupción. Bueno, yo lo que voy a mostraros es un poquito de lo que Teresa y yo trabajamos cuando publicamos esa monografía en 2017 y averiguamos muchos datos de la vida de Mazón y luego veremos también un resumen de su obra, algunas incluidas en la exposición y otras no para que tengáis una visión más amplia. Y bueno, de Mazón se sabía poquísimo. Como bien ha explicado Teresa, los fotógrafos estuvo mal valorados y entonces como no se le ha dado mucha importancia pues tampoco se le dedicó mucha atención a indagar en su biografía. Nosotros cuando le pusimos el foco pues conseguimos encontrar su partida de nacimiento que creemos que es fundamental para la biografía de cualquier personaje y buscamos a partir de su propia declaración, ya sabéis que en los padrones antiguos se preguntaba dónde había sido uno bautizado, ¿no? Entonces él en su... Ahora lo vamos a ver. Ponía Tours. A partir de ahí encontramos su partida de bautismo, de nacimiento, en una de las iglesias principales, en la principal, yo creo, iglesia de la ciudad francesa de Tours. Esta reproducción del censo del 59 que os pongo es fundamental. Es fundamental para conocer... Bueno, aquí os señalo, podéis ver aquí que pone Tours. Esta es la ciudad francesa de Tours. Esto fue lo que nos dio la pista para buscar la partida de nacimiento en su sitio, ¿no? Es fundamental, digo, porque hasta ahora, no sé si habréis fijado en la filmina, se especulaba con que Mazón había aparecido por Sevilla hacia 1854-55, ¿no? Pero era una mera especulación porque no había ninguna prueba, ¿no? Sin embargo, con este documento, que es el censo de 1859, él declara en el censo, está en la otra página, ahí tenéis subrayado, donde él dice que lleva... Otra de las preguntas que hacían en el censo es cuánto tiempo llevaba en la ciudad, ¿no? Entonces él declara en el 59, en enero, principio del 59, que era cuando se hacía el censo, declara llevar ocho meses en la ciudad. Esa es la clave fundamental. Tenía 28 años y... No, 28, perdón, estoy leyendo aquí abajo, 28 a la mujer, él tenía 30 o 30 y algo. Y declara llevar ocho meses en Sevilla, de manera que Mazón llega a Sevilla en 1858. Él llega a nosotros, una de las pistas que barajamos sobre el motivo de su llegada es que llega para... Con un encargo de hacer fotografía estereoscópica. Nunca hemos encontrado rastro de su trabajo como fotógrafo en Francia, probablemente porque él fue oficial, destacado de algunos de los fotógrafos profesionales, operantes allí, muchísimos que había en París, prácticamente donde se inventa la fotografía, pero los nombres de los operarios nunca aparecen, siempre aparece en nombre del titular, de manera que no sabemos en dónde pudo estar trabajando, pero es claro que él era ya un consumado y experto fotógrafo y muy especialmente conocedor de la técnica de la fotografía estereoscópica, que era una fotografía que estaba muy de moda en el París, en París, en Europa en aquellos años. Se vendía muchísimo, era una fotografía muy comercial, barata, y que permitía a un gran público ver monumentos y vistas de otras ciudades o de las ciudades de su entorno, incluso bastante lejanas. Los editores Furnes y Tournier de París, a ellos les gustaba hacer colecciones por zonas geográficas, veis ahí que hay viajes en los Pirineos, viajes en Normandía, Pompeya y Nápoles, Florencia, de Ginebra, de Génova, Florencia, en fin. Entonces ellos proyectaron la idea de hacer un viaje a Andalucía, Andalucía era lo que representaba la España profunda, era la Andalucía, Sevilla y Granada, pues era la España mora, la España de ancestro árabe, y que tenía un gran interés para el público europeo. Entonces ellos encargan ese trabajo a Mazón. Su colección aparece en 1960, muy cercana a la fecha del 58, que es muy posible, nunca lo sabremos, probablemente nunca lo sepamos con certeza, pero es muy posible que Mazón hubiera llegado a Sevilla con esta idea, con este encargo, y que luego hubiera decidido quedarse. Normalmente, en esta época, muchos fotógrafos, como fue el caso de Mazón también, durante su periplo por la ciudad de Andalucía, que él fotografió para Fulner y Tourner, que fueron solamente Sevilla, Málaga y Granada nada más, él, durante su viaje, como decimos, llevaba dos cámaras, porque no se podía, la cámara estereoscópica tenía que ser una cámara que podía sacar dos tomas de diferentes perspectivas para que luego se pudiera formar la sensación de realidad con el visor apropiado, y al mismo tiempo llevaba una cámara de formato grande para realizar la fotografía de tamaño algo. Sin embargo, la correspondencia entre una y otra es notoria, ¿no? Si os fijáis bien, por ejemplo, mirad este barquito, que estos barquitos de aquí al lado no son exactamente iguales que aquí, porque claro, entre que dejas una cámara y hacer la otra, pues pasan unos segundos, quizás minutos, en los que se mueven los barcos. Sin embargo, vemos que la escena es la misma, está tomada durante la misma escena, ¿no? Entonces, él va tomando fotografías estereoscópicas y para Furneturnet y también la monoscópica para su propio colección, para su propio uso, para comercializarla él por su cuenta. Este es otro ejemplo donde vemos la fotografía grande, tamaño álbum, y como veis, la perspectiva es la misma y prácticamente idéntica, casi igual, con la versión correspondiente de la fotografía que tomó para los editores Furnet y Tournet. Sin embargo, hemos descubierto también algo muy curioso porque la colección estereoscópica de Mazón de muchas ciudades andaluzas y españolas como veremos a continuación es una de las más importantes de esas décadas, ¿no? Entonces, él lo que hace es hace una toma como esta que habéis aquí de la fuente de la casa de Pilatos, hace una toma para Furneturnet y luego varía un poco el trípode, varía un poco la perspectiva y hace una ligeramente diferente para su propia cosecha, para su propia colección. Entonces, él envía las placas que había contratado con Furneturnet para que ellos las exploten y se queda con las placas propias que las explota personalmente, comercializa, ¿no? Cuando 1858 llega, pues está fotografía muchísimo Sevilla, ahora veremos después una serie de fotos, fotografía muchísimo Sevilla, hace su viaje por Málaga y Granada, que son las ciudades acordadas con Furneturnet para hacer las grandes colecciones, pero al mismo tiempo fotografía muchísimas plazas importantes de lo que hoy es la comunidad andaluza, de Andalucía. Pero hacia 1865, él emprende un viaje hacia Madrid y luego hacia las ciudades castellanas, más al norte, y toma fotografía en todos estos lugares. En Madrid concretamente muy pocas, pero se conocen como media docena o quizá un poco más, realizaría, como esta, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí de la faceta principal del Museo de Pinturas. Esto fue hacia 1865-66. Luego él continúa su viaje a través del ferrocarril, motivo por el que no visita la ciudad de Segovia, que era muy monumental, pero que entonces no tenía el ferrocarril. Era muy complicado desplazarse con todo el equipo necesario para hacer la fotografía al colodión, como explicaba Teresa. Estos asteriscos que veis aquí significan que la fotografía que tiene una trico se pueden ver en directo en el original en la exposición. Hemos incluido algunas que no se pueden ver porque aunque hemos procurado realizar una selección fiel que refleje y con lo más correctamente posible desde nuestro criterio la colección que hizo Manzón, pero claro, es imposible ponerlas todas a pesar de que la sala es una sala grande y hemos puesto muchísimas fotografías, es imposible. Entonces hemos querido también en esta filmina, en esta conferencia, charla, mostraros también algunas que no figuran en la sala. Esta concretamente de la Casa de las Conchas sí podéis verla allí. O esta otra que es la típica fachada gótica, preciosa, esplendorosa, diríamos, de la Catedral de Burgos. O esta otra que recuerda mucho una similar de Clifford de la Torre del Clavero de Salamanca. Y por supuesto, Ávila también es visitada y como no, pues él toma desde el exterior, que es de donde se veía bien la muralla, el conjunto de la ciudad amurallada de Ávila. Esto también podéis verla, esta pieza concreta, estereoscópica, en pequeñito, podéis verla también en la exposición. Y él, por último, recala en en el País Vasco, de la cual tenemos dos fotografías que podéis ver en la exposición y que son un poco significativas, porque, por ejemplo, esta, que retrata la ciudad vasca de Fuenterrabía, hoy conocida como Onda Rivia, y se ve, esto que se ve aquí es el río, la desembocadura del Vidasoa, del río Vidasoa, ¿no? Pero la fotografía está tomada justo desde la orilla opuesta, es decir, desde el lado francés, ¿no? Esto es un poco lo que nos dio pie a pensar que quizás durante algún periodo al menos él pudo autoexiliarse a Francia, ¿no? Porque aunque posteriormente a nuestro trabajo que hicimos, que publicamos en 2017, descubrimos, gracias a un amigo, Manuel Abela, que nos comunicó que había descubierto unas referencias de Amazon a unas inversiones en temas mineros, él tuvo, hizo varias visitas a León, a Santander, a varios sitios, no tenía interés en minero, a partir de ahí, de esos años convulsos, ahí hay lagunas que desconocemos de su biografía, pero esta fotografía nos da pie a pensar que pudo en algún momento pasar a Francia una temporada, porque no olvidemos que estos años, los que van entre el 66, en que es derrocada Isabel II hasta el 73, 74, que se pone la Primera República, pues claro, son años muy complicados políticamente y donde se perseguían a todos que tuvieran algún signo de tipo monárquico, como era su caso, mucho más complicado todavía, porque además era una persona relacionada con el duque de Montpellier, que había estado, no solamente era monárquico, sino que había estado en contra de la monarquía reinante y entonces tenía unas implicaciones políticas profundas que quizás le llevaron a este autoexilio temporal. Esta otra fotografía magnífica, preciosa, por lo documental también, sobre todo, porque se trata de un puente emblemático, un puente de Endarlaza, que está emplazado en un lugar estratégico en el vértice donde confluyen la frontera de Navarra, el País Vasco y Francia, y este puente fue objeto de muchas escaramuzas durante las guerras carlistas, fue derruido dos veces, después también posteriormente la guerra civil española, etcétera, y aquí, pues por lo que se ve que está como apuntalado, reconstruido el puente de madera, pues hemos podido fechar la toma de la fotografía entre los años 76 y 77. En muchas, no muchas, exceptuando nuestro trabajo, que se haya publicado, como todas estas cosas tardan bastante tiempo en calar entre el público y entre los fotohistoriadores, pues si buscáis por internet o en muchas publicaciones, os dirán que Mazón murió en 1874, también se habla de la viuda de Mazón que continúa el estudio, se habla de un hijo de Mazón, nosotros no hemos podido certificar nada de eso, no hemos comprobado nada de eso, nunca hemos visto ninguna viuda de Mazón haciendo fotografía, ningún estudio, ningún censo de Mazón, hemos visto que figura en ningún hijo, o sea que son otros de los errores que se fueron cometiendo o que se cometió en algún momento dado y se fue repitiendo incesantemente a lo largo de todos estos años, cerca de 40 años de fotohistoria en España desde el 80 hasta el 17, hasta el 1980 hasta el 2017 en que publicamos nosotros nuestra monografía, se repite una serie de errores como por ejemplo que murió en 1874, sin embargo aquí lo tenéis en 1880 en el censo de Sevilla donde aparece Luis Mazón con todo su nombre y apellido, fotógrafo, etcétera, con su mujer Lorenza Simonin que también hemos comprobado que sí, que efectivamente ayudaba a Mazón en su trabajo pero que sepamos nunca hemos visto ningún documento donde ella actuara como la viuda de Mazón, de hecho en realidad lo encontramos en este censo del 80 y en el 81 también pero ya a partir del 81 dejamos de tener noticias de Mazón lo hemos buscado Teresa y yo por todas las listas de muertos de cementerio de entierro y no lo hemos encontrado en ninguna parte entonces es posible que por alguna circunstancia él se marchara a su tierra a morir ya allí porque en esta vuelta que hizo a Sevilla no tuvo un éxito no tuvo un gran éxito profesional en aquella fecha había otro fotógrafo instalado Lauren estaba ya generalizado vendiendo su fotografía y no tuvo el éxito que él esperaba con lo cual fácilmente quizás se volvió a su tierra aquí os hemos puesto en un cuadro el inventario total de los lugares que había lugares y temáticas que había fotografiado Mazón del inventario que nosotros hemos logrado reunir en este trabajo que venimos repitiendo donde inventaríamos 511 fotografías y calculamos nosotros inventaríamos 511 pero calculamos porque siempre a todos los sitios no puede llegar de hecho desde el 2017 hasta ahora año 2021 pues ya hemos encontrado alguna fotografía que no figura en nuestra relación y irán apareciendo más y alguna que probablemente se haya perdido para siempre por eso nosotros en algún lugar habremos dicho que calculábamos que su obra completa estaría quizás en torno a los 800 ejemplares nosotros hemos inventariado 511 de los cuales como veis Sevilla si descontamos por ejemplo las reproducciones de pinturas de Murillo de las cuales hemos inventariado 32 pues ya decimos que habría más pues lo que nos queda del total prácticamente el 50% casi exacto son figuras son vistas y monumentos de Sevilla el resto de Andalucía pues está muy bien representado Granada Málaga sobre todo y Córdoba que son las ciudades más monumentales más importancia en cuanto al número de habitantes y potencia económica pero luego como veis pues hay fotografías de Alcalá de Guadaira de en fin de muchos de Itálica de Jerez de todas las ciudades y lugares que veis aquí ahora vamos a repasar esto diríamos que es en cuanto a un recorrido muy muy rápido de la biografía de Amazon vamos a repasar una serie de fotografías para realzar también su obra para ver que también él era un artista no era solamente un fotógrafo comercial que quería simplemente cumplir su cometido de hacer una fotografía de la vista al monumento sino que él intentaba hacer un poco de arte con su máquina por ejemplo le gustaba mucho combinar estos arcos con las sombras estas sombras que había aquí abajo este ángulo que vemos debajo no es una casualidad que él haya llegado allí sino que él ha esperado el momento en el que el sol propiciaba esta sombra para hacer un juego geométrico que le diera un poco de aire y de alegría a su fotografía como por ejemplo en este otro fijaros que juego de claroscuro y de sombras que hacen de la fotografía una maravilla o esta otra donde digo que de ninguna manera podemos pensar que esto es casual sino que es totalmente buscado o este claroscuro extraordinario claroscuro de los templetes que rodean el patio de los leones de Alhambra Granadina y al fondo la fuente aquí hay otro juego de sombras curiosísimo muy gracioso con la Galería Alta del Patio de la Muñeca y bueno fotografías de un interés documental y artístico tremendo también como este por ejemplo de la bandera de la orilla del Manzanares muy fotografiado después por muchos autores pero que a mí se me ocurre o se me antoja que esta es una de las más graciosas y de las más bonitas que hemos visto nunca ¿no? personajes aparecen de vez en cuando en la fotografía no mucho no mucho porque también era difícil tenía que estar posando expresamente porque si no salía movido pero te encontramos de vez en cuando algunos personajes por ejemplo con una pose muy especial muy característica ¿no? de algún colaborador o algún personaje público no sabemos pero con una pose muy curiosa ¿no? y por supuesto esta otra que los que hayan visitado la exposición ya la conocerán de sobra y que nosotros hemos publicitado mucho y hemos potenciado mucho porque nosotros pensamos pensamos con con cierto fundamento pero no con toda seguridad pensamos que puede tratarse de un autorretrato del propio mazón la figura la vestimenta la edad que tiene ahí nos llevan a pensar eso también el hecho de que esto se trata de una fotografía comercial porque conocemos por lo menos dos ejemplares nosotros tenemos este en nuestra colección pero conocemos otro ejemplar en otra colección ¿no? entonces también pensamos que un fotógrafo comercial no hace una fotografía de un personaje privado digamos para venderlo públicamente ¿no? entonces son muchas las características y condicionantes que nos llevan a pensar que esta fotografía tomada desde la azotea de un lugar de Real Alcázar con esa preciosa vista de fondo detrás del conjunto de la catedral y girada pues pensamos que esto es un autorretrato del fotógrafo porque por otro lado en la época era también corriente relativamente hacerse este tipo de autorretratos esta otra que ya lo puso Teresa antes también aquí lo quería poner un poquito ampliado es muy interesante también estamos hablando de personaje incluido en fotografía porque nos muestra una auténtica instantánea la fotografía instantánea no es corriente en esta época estamos hablando de principios de la década del 60 porque la velocidad de obturación no permitía fácilmente que salieran personajes en la cámara ¿no? sin embargo hay una característica técnica que mientras más grande es la placa el tiempo de exposición necesario para que se impregne la placa debe ser mayor ¿no? entonces con la fotografía estereoscópica que tiene un tamaño muchísimo menor es apenas de 8 por 8 centímetros ¿no? cada una del par estereoscópico ¿no? eso se podía impresionar con una velocidad mucho más baja por eso es que la historia de la fotografía las primeras fotos instantáneas son siempre estereoscópicas como es el caso de esta que vemos aquí de esta plaza de la constitución de Jerez esta otra que pena que no podamos verla estereoscópicamente pero bueno tiene una profundidad muy grande cuando se ve con el aparato porque Amazon dominaba mucho ya dijimos al principio también la fotografía la técnica de fotografía estereoscópica ¿no? o esta estampa es una auténtica postalita ¿no? ligeramente movido el barco en primer plano con el fondo de San Telmo de embarcadero ¿no? una auténtica postalita ¿no? esta otra que recoge el conjunto básico y primordial de lo que es Alcalá de Guadaira ¿no? es decir el puente la iglesia y la fortificación al fondo y la ciudad ¿no? es una vista preciosa con toda seguridad la vista más antigua de Alcalá de Guadaira esto es una composición que hemos hecho digitalmente aquí se nota ¿veis dónde está el corte ¿no? de dos fotografías que aparecen en el álbum en el otro álbum que luego al final comentaré de los dos que tenemos en la exposición y que refleja el momento de las obras que hace el duque para construir su embarcadero en el río ¿no? son dos fotos sueltas pero que evidentemente se tomaron con la intención de que formaran una panorámica seguro que él comercializó en algún momento alguna pieza unida para que formara esta panorámica una fotografía por otro lado preciosa especialmente la de la derecha ¿no? una foto con este reflejo en el agua los barquitos en primer término muy bien compuesta y de un sabor extraordinario ¿no? esta otra que decir ¿no? la composición de la belleza que emana de estos reflejos con la torre del oro y los barquitos en el puerto de Sevilla ¿no? el embarcadero esta otra también marcando los dos arcos alrededor de este monumento de la casa de Pirato esta figura de Minerva pues este otro ángulo un ángulo especial diferente tomado con los arcos arriba y las granerías donde se veía el conjunto de lo que era la plaza de toda Sevilla aquí tenemos una composición muy típica muy repetida a lo largo de la historia fotográfica de la ciudad de Toledo porque desde la ladera opuesta al río donde estaba la ciudad se veía muy bien el artificio de Juanelo la puerta que conduce al puente de Alcántara y el de Alcázar de Toledo o esta otra de la plaza de San Francisco esta concretamente no está en la exposición pero tenéis otra preciosa también estupenda con esta parada de carruajes y estos arcos antiguos de la plaza que hoy están desaparecidos una vista muy típica de la catedral y la ciudad de Cádiz que se tomaba desde la torre Tavira la tenemos en la exposición en formato grande y me parece que no recuerdo bien pero creo que también está la de formato estereoscópico la pequeñita esta es una típica muy clásica de la giralda y parte de la catedral que está tomada desde la plaza del triunfo de la puerta de entrada de la alcázar que allí está situada aquí aprovecha igualmente el arco de uno de los arcos de la patio de los naranjos de la mezquita para enmarcar una fotografía de la torre y otra de la fotografía antes os mostró Teresa una de las dos que él tiene del interior de la caza de Toledo que como bien dijo Teresa antes en la biblioteca pública de Boston se la atribuye la tienen atribuida a Clifford pero que es de mason esta otra composición muy bonita original poco vista de la casa de piratos aquí una vista preciosa también de la plaza de toros donde intenta recoger al mismo tiempo el conjunto de la catedral de giralda y el palco real presidencial de la plaza vista típica de la plaza de la misma plaza de toros de Sevilla y está muy bonita también porque recoge en primer plano un precioso barco de vapor en el río y al fondo la vista de la ciudad Santelmo lo retrata muchísimo porque ya hemos dicho que él era cliente del duque de Montpellier y por lo tanto retrata muchísimo el palacio de Santelmo que por otro lado era en la época un lugar clave de la minicorte que estableció allí en Montpellier en Granada fotografió muchísimo también él durante el tiempo que estuvo por Andalucía y en Sevilla mismo fotografía algunos de los lugares que fotografía lo revisita y vuelve a fotografiarlo de nuevo porque a lo mejor ha cambiado el entorno o él piensa que quiere renovarlo aquí vemos el generalife desde la alhambra y aquí la alhambra desde el generalife pero tiene muchas fotografías del interior de la alhambra muchísimas como por ejemplo esta yesería tan bonita que la hace tomando con una luz lateral para resaltar bien el relieve este tipo de fotografía gustaba muchísimo en Europa por supuesto la típica foto de la fuente del patio de los leones de ninguna manera podía faltar en su catálogo y bueno llegamos a una fotografía nosotros creemos que extraordinaria porque bueno pues nunca me gusta decir lo más ni lo más y eso es maximalismo y luego muchas veces se ven contradecidos contradichos de manera que no vamos a decir que es la más pero una de las fotos más antiguas conservadas en la historia de la fotografía de un de temática de Semana Santa en este caso la imagen de Jesús del Gran Poder delante de la Iglesia de San Salvador cuando esta fotografía única que yo sepa no existe ninguna otra copia ninguna colección que no quiero decir que mañana aparezca alguna pues que yo se esta fotografía cuando la publicamos bueno pues los amigos de la cofradía se pusieron en contacto con nosotros contentísimos que hubiera aparecido ellos sacaron un artículo monográfico en su revista y descubrieron examinando las actas de su de su de la cofradía que en 1860 al momento dado se le concede permiso a un fotógrafo para sacar el trono delante porque claro no se podía fotografiar en el interior con totalidad también la problemática tan grande de fotografiar en los interiores por la falta de luz entonces se les concede permiso para sacar el trono delante de la puerta de la Iglesia de San Salvador y lo retrasca magnífica documentada un documento extraordinario y ya acabando casi bueno él tiene muy pocos retratos tiene muy pocos retratos de personajes privados o de tipos porque se conocen muy poco porque probablemente pues no le goce mucho este sin embargo es un retrato para mí magnífico sensacional de una mujer muy bella muy guapa con una pose estupenda de la guitarra por eso también es una de las fotografías que hemos adoptado para ponerla en la portada la contraportada del libro y de la exposición y ya por último pues contaros que en esa vitrina que explicaba Teresa pues hemos colocado dos álbumes ligados a la casa de Montpensier Antonio de León como el que ella ya os contó que perteneció a su biblioteca privada y este otro que era una cosa muy peculiar era un álbum que los duques preparaban para agasajar para agasajar obsequiar a algunos de su deudo por el motivo que fuera que le dieran un favor o que quisieran regalar les preparaban un álbum como este lujosísimamente encuadernado si lo veis mejor que el otro porque el otro al fin y al cabo estaba destinado con tener una serie de fotos para formar la colección del duque en su biblioteca pero este como era destinado un regalo está mucho mejor confeccionado y en el interior tiene fotografías de la familia de los duques y de los palacios de Sant Elmo y de Nan Cortés en Castilleja de la Cuesta y luego reproducción de pintura de la colección enorme colección que tenía el duque este ejemplar concreto está dedicado y regalado al pintor José Luis Rodríguez de losada quien seguramente prestó servicio al duque probablemente relacionado con su colección de pintura bien haciéndole copias de la que tenía muchas copias de maestros como Murillo o buscándole cuadros para adquirirlo o lo que fuera como ya ha dicho Teresa se puede ver que es imposible mirar el álbum en una exposición pero hemos tenido la idea de reproducirlo en su totalidad página por página y de mostrarlo en unas pantallas grandes que figuran junto a la vitrina esta es una foto es una de ellas la que antes os dijimos que estaba que se formaba una panorámica en este álbum por circunstancias hay algunas hojas que estaban sueltas y entonces hemos aprovechado la oportunidad para exponerlas por ejemplo esto aunque pertenezca al álbum en realidad el original está deslajado y enmarcado y podéis ver el original expuesto además de que figura como es natural en la pantalla donde se contiene la totalidad del álbum nosotros pensamos que es una oportunidad única extraordinaria poco corriente poco común de ver estos álbumes porque es la primera vez que lo exponemos y difícilmente nunca se sabe pero difícilmente se van a volver a exponer porque es complicado es complicado exponer estos álbumes y bueno nosotros hemos acabado ya muchas gracias por vuestra asistencia por vuestra atención y si alguien quiere ya hacer alguna pregunta pues los moderadores la moderadora pues ya irán pasándonos muchas gracias bueno muchísimas gracias a vosotros María Teresa y Juan Antonio por vuestra participación en esta conferencia que nos ha permitido conocer y adentrarnos un poco más en la vida y en la obra de un fotógrafo como Luis Masón al que gracias a vuestro interés esfuerzo y dedicación le habéis devuelto la importancia que merece además de las felicitaciones por vuestra magnífica conferencia queríamos preguntaros si os parece bien ya que tenemos algunos minutos para esta ronda de preguntas al principio hemos hablado del comienzo de vuestra colección fotográfica pero queríamos saber un poco cómo se origina y qué hace que os enfoquéis más bien a la fotografía histórica si teníais algún tipo de orientación o decantabais por algún fotógrafo u otro en particular o fue una una cosa así un poco casual ¿cómo surge? pues mira la colección surge surge al mismo tiempo la colección que el interés por investigar fueron dos cosas que surgieron al mismo tiempo yo era muy aficionado a la fotografía era practicante de fotografía pues esto hace exposiciones concursos algún que otro ilustración en algún libro y me gustaba muchísimo la fotografía y bueno pues siempre me ha gustado también mucho la historia las cosas antiguas de Málaga la historia de Málaga y en un momento dado a mí fue sobre todo cuando vi la publicación del libro de Lee Fontanella con quien luego trabamos amistad y bueno nos escribimos continuamente todavía pero en aquel entonces principios de los años 80 el público subió en el 81 y yo lo vería pues quizás dos años después más o menos y cuando yo vi aquel libro quedé impresionado vamos aquello a mí y fue un poco lo que me movió a a lanzarme de lleno ya digo al mismo tiempo a la historia y el coleccionismo la historia primero empecé con la historia de la fotografía en Málaga y la colección de la fotografía de Málaga y luego ya aquello se me quedó corto y luego ya continué con la colección y haciendo investigaciones y bueno y ya Teresa se unió a mí hace ya muchísimo tiempo en este afán en este interés de manera que ya lo llevamos todos entre los dos ella se encarga de ciertas parcelas que conoce mucho mejor que yo y publicamos muchísimos libros y muchos artículos los dos juntos una cosa lleva a la otra poco a poco y va creciendo 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 y bueno las circunstancias fueron así estamos muy contentos de esta actividad nuestra perdón no es para menos porque estéis contentos porque la colección que tenéis es fabulosa habéis comentado que habéis catalogado más de 500 fotografías de Luis Masón que se recogen en esta publicación que vemos en pantalla y como habéis reseñado un poquito anterior en la exposición se pueden apreciar dos álbumes yo me gustaría preguntaros si es raro poder encontrar álbumes así de completos y también conservados si era una práctica que únicamente entiendo estaba se lo podrían permitir ciertas ciertas clases de personas porque no sé si era una práctica muy habitual en la época o únicamente se realizaban para tenerlos estas personalidades y también realizarles obsequios a otras tantas ¿no? ¿es una práctica habitual de la época? bueno la formación de álbumes durante el siglo XIX era muy corriente es decir casi la finalidad de la fotografía comercial esta fotografía de la fotografía comercial así que se vendía en las librerías ¿no? pues aquellos primeros turistas y viajeros del Grand Tour ¿no? del siglo XIX que iban increciendo a medida que avanzaban las décadas de la segunda mitad del XIX visitaban diferentes ciudades venían a lo mejor a Málaga o a Sevilla ¿no? y en esos sitios había librerías y lugares donde se vendían fotos normalmente del lugar ¿no? entonces ese viajero que no podía hacer fotos no hacía fotos porque era muy complicado y la fotografía estaba solo en manos de profesionales compraban fotografías de Sevilla de Málaga de Salamanca y luego vuelta a su casa las pegaban en álbumes otra historia diferente menos común son los trabajos que el propio fotógrafo a lo mejor montaba para venderle a lo mejor al duque de Montpensier o algunas veces supongo que también le vendería sueltas y que luego los empleados del duque montaban ¿no? pero han llegado muchos álbumes a nuestros días ¿no? pero es han llegado muchísimos menos de los que se hicieron porque hay una práctica muy habitual entre los marchantes y anticuarios desgajar el álbum romperlo por hojas para venderlo suelto porque piensan que suelto tiene más valor porque hay mucha gente que solamente compra la foto de Salamanca o la foto de su pueblo ¿no? y vendida una a una pues ellos piensan que le sacan más dinero ¿no? entonces encontrar álbumes completos se encuentran pero no es tan fácil ¿no? y encontrar por supuesto álbumes como estos que pertenecen al duque de Montpensier pues eso ya es palabras mayores eso es dificilísimo eso existen poquísimos 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 bueno pues si os parece si queréis aportar algo alguna información más o ya podemos dar por finalizado si queréis hacer alguna aportación bueno yo recomendar a quien no haya visitado todavía la exposición que se pase por el museo que además de otra oferta maravillosa como la que tiene el museo de Sevilla es una exposición temporal que va a estar hasta el 5 de septiembre y bueno que no que no se la pierdan eso es pues con esa recomendación de Teresa que nosotros nos sumamos damos ya por finalizada este ciclo no sin antes agradecer a los ponentes de hoy que nos hayan acompañado su generosa presencia así como también la de todos los asistentes y también la de los ponentes de los meses anteriores que nos han acompañado en este ciclo online que tuvimos el comienzo en el mes de enero bajo esta circunstancia en la que todos conocemos quiero agradecer también la labor de mis compañeras Virginia Marquel Lourdes Paez y Clara Belvís por su dedicación y contribución a este ciclo y también la colaboración a la Fundación La Caixa la Fundación Cajasol y la Asociación de Amigos del Museo Bellas Artes de Sevilla recuerden que la exposición de Masón está hasta el 5 de septiembre en el Museo Bellas Artes de Sevilla y también les invito a visitar la web del Museo de Bellas Artes de Sevilla para ver el resto de actividades online que tenemos disponibles muchas gracias y un saludo